En las costas del Golfo, los Olmecas, Totonacas y Huastecas mostraron dominio al elaborar piezas de barro y cerámica. Arely Martínez heredó estos conocimientos artesanales. Vengo de familia de artesanos, mis abuelos, mis papás. Ellos se dedicaban a elaborar artesanías de barro, más como a la venta y pues de eso vivíamos. Más que nada era parte de la vida diaria, éramos parte de la familia y teníamos que apoyar. Ella encontró un nuevo sentido a su trabajo. Le fui tomando amor cuando yo veía a mis padres que salían a vender sus piezas y la gente les regateaba, les decía, ¿cuánto es lo menos? Yo ahí fui tomándole valor y dije, ¿por qué si son horas de trabajo? Y la gente quiere pagar lo mínimo y vas a una tienda y solo porque lo ves en un aparador, en una tienda linda, o sea, ahí pagas lo que te dicen, ¿no? Entonces ahí fue donde yo le fui tomando amor a esto. Yo llegué aquí a este taller de visita y encontré a la que empezó a fundar este taller. Me invita a colaborar con ella, a dar clases a niños de la casa hogar. Soy Alejandra Velázquez Marañón, seguimos con más.